Ha llegado el triste día en el que me voy a despedir de mi crafty. A ver, hago este vídeo porque la quiero vender. Quiero enseñar todo lo que lleva, todo lo que tiene. Y este vídeo me va a servir para mandárselo a quien quiera comprarla. Voy a aprovechar que recién la acabo de sacar del taller de 33 Bike. La he dejado con cadena nueva, cassette nuevo, cable de cambio nuevo, líquido de ruedas, frenos también purgados, las pastillas van bien, las cubiertas todavía le quedan unos cuantos kilómetros y más aún. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues que mirad, el basculante es nuevo, la violeta no es nueva, el cuadro es nuevo. Pírate, Marcy. A ver que se vea bien. Horquilla Hollins de 38 con sus respectivos arañazos típicos del uso. Las llantas de T-Swiss 1501. Recién calibrados todos los radios con el tensiómetro. Hay en 33 Bike porque partí dos radios en el viaje. Y pues eso, lo típico del uso de las bicicletas de enduro. A ver si pensáis que son bicis baratas. A ver, lo más caro de una bici de enduro no es la bici en sí, que no os engañen. Lo más caro es el mantenimiento. Esta bicicleta tiene 10.000 kilómetros. 10.062 kilómetros. No engaño ni le he dado la vuelta atrás al cuenta kilómetros. El motor no es BMW. Esta es una pegatina que nos encontramos. Solo la he despegado, que es una pegatina. Que nos la encontramos en la vía de servicio y queda muy chula. Bueno, el amortiguador Fox este no es el que viene con la bicicleta. La semana que viene me van a traer el otro amortiguador. Que el hecho, el mantenimiento en el servicio técnico de Olims, que os enseño la factura, va a costar en torno a 130 euros. Pero bueno, es el mantenimiento que hay que hacer más o menos una vez al año. Y ya está hecho. Cualquier suspensión, la revisión anual te cuesta eso. Entre 100 y 150 euros. La voy a dejar perfectamente revisada todo con cassette, cadena, amortiguador, todo, o sea, como perfecta para volver a usarla. La voy a usar solo este fin de semana. Porque estoy con mi hijita y queremos salir juntas. Pero así tal cual, la dejo y ya la pongo a la venta y no la voy a usar más. 10.000 kilómetros tiene. Es obvio que tiene arañazos, porque es una bici enduro que la he usado muchísimo. En todos mis vídeos, ya lo sabéis, es la bici de mis sueños. El precio de venta al público, es una bicicleta del 2021, es 9.799 euros. Todavía no he estimado el precio que le voy a poner, pero según me vayan llegando ofertas que podéis poner en comentarios, podéis comentar lo que queráis para que los compradores... Porque yo no engaño a nadie. Yo, las bicicletas, todo el mundo que me ha comprado una bicicleta, he sido totalmente sincera con ella, porque quiero que la gente esté feliz montando en bici como lo he estado yo con ella. Obvio que es una bicicleta de segunda mano con 10.000 kilómetros, uso de enduro. Yo no engaño a nadie. Pero que podemos acordar un precio, un precio en el que todos estemos contentos, teniendo en cuenta que es un pepinazo, que la batería va como el primer día, que es una bicicleta que va como la seda, que es que es... ¿Por qué la vendo? Primero, por dinero. Segundo, porque no consigo adaptarme a una bicicleta tan larga. Porque aunque sea talla S... A ver, ¿lo veis ahí que pone talla S? Aunque sea talla S, la geometría forward que tiene, más que las mandrakers son largas y que yo soy una enana, principalmente, que yo soy una enana, no consigo adaptarme del todo a ella. Pienso que con una bicicleta más pequeñita iría mejor. ¿Que me equivoco? No lo sé. ¿Que me da una talla S y no me gusta? No lo sé. Yo solo sé que quiero probar otra cosa, pero principalmente la vendo por dinero. Porque creo que es el momento óptimo para venderla, porque ya le he sacado todo el pringue a mi preciosa bici. Y ahora que recién tengo el cuadro nuevo, maravilloso, el basculante también. Lo único que no tengo nuevo es la violeta, que veis que tiene arañazos, pero típicos del enduro. Vamos, no te puede dar pena rayar una bicicleta de enduro porque... Tampa eso, tampa eso, con las bicicletas, tampa eso. ¿Que más? A ver... La venderé sin pedales, porque a cada uno le gustan los pedales que le gusten. A mí estos me gustan mucho y me traen muy buenos recuerdos. Me gustan esos, que me los voy a quedar, porque a mi hija le encantan también. Y no sé que más decir de mi bicicleta. Pues que la suspensión cuando venga la semana que viene, la cambiaré ahí en Terrasport, en Totana. Que es el servicio técnico oficial de All-In's. Esta me la dejó... Me la dejó un amigo y le estoy infinitamente agradecida. Imaginad que enviar el amortiguador al mantenimiento y claro, le quitas el amortiguador a la bicicleta y te quedas sin bici. Ya sabéis cómo me pongo cuando no tengo bici, soy inaguantable. Bueno, pues... Últimos vistazos a esta maravilla de bici. Con motor Bosch. Rallajos tiene, pero el cuadro es nuevo. La suspensión All-In's de 170, que va muy, muy suave. Aunque tampoco engaño. Y tengo que decir que yo la suspensión All-In's la tengo que regular cada dos semanas. Hay que ajustarlas. Tengo que llevar la 33 Byte cada dos semanas a que me la revisen. Vosotros, hombres o mujeres habilidosas, sabréis hacer el mantenimiento mejor que yo. Pero es que yo, cómo no voy a ir a 33 Byte si me encanta estar en la tienda. Me encanta ver a los compañeros y me encanta estar ahí. Y encima me la dejan mil veces mejor de lo que yo lo dejaría. Y encima tienen todas las herramientas para hacerlo. ¿Cómo no se la voy a dejar a ellos? Pues ese es el motivo por el que vende la bicicleta. Por el dinero. Porque pienso que es el momento idóneo para venderla. Cada temporada, cambiarla. Y justo ahora, pues que he terminado de pagarla. Cuando termino de pagar una bicicleta es cuando la vendo. ¿Por qué? Porque yo me gasto muchísimo dinero en bicicletas, aunque no tenga. Porque son mi vida. Porque gasto entre 20 y 30 horas de bici a la semana. Son mi sueño. Me levanto cada día pensando en ella. Me da la ilusión de mi vida. A montarla. Y entonces yo soy consciente de que ese capricho, que no es capricho, que es que es mi vida. Lo tengo clarísimo. La vida es cuestión de prioridades. Y esta es mi prioridad después de la cría, por supuesto. ¿Que yo me tengo que gastar dinero todos los meses en bicicleta? Sí. Un dinero que no me gasto en casa, que no me gasto en coche. ¿Por qué? Porque no lo he comprado todo súper súper barato para poder comprarme las bicicletas caras. Y no me gasto dinero en ropa. No me gasto dinero, obviamente, en peluquería. No me gasto dinero en nada. Siempre y cuando mi hija tenga sus necesidades cubiertas. ¿A ti te falta algo, hija? ¿Eh? ¿Zapatos nuevos quieres, no? ¿Se te acaba de comprar esas? Que no se las puede poner con todo. Pues nada, a comprar otros zapatos. Bueno, que yo no me gasto dinero en nada, nada más que en la bicicleta, en los viajes, en los bike parks, en... Que la bicicleta es mi prioridad. Y entonces quiero una bicicleta nueva. ¿Tú me entiendes, hija? ¿Tú me apoyas? ¿Sí? ¿Me entiendes y me apoyas? ¿A ti qué te parece que tu madre esté tan loca por las bicis? Bien. ¿Sí? Sí, tú también estás loca. ¿Tú qué opinas, pirata? ¿Qué opinas de que esté tan loca por las bicicletas, eh? A Marci le da igual todo. Marci solo quiere ir a pasear. Bueno, hija, voy a seguir con el curso. Esta se ha tenido que tragar toda la vida que tu madre sea ciclista. ¿Verdad, hija? Todo lo que he entrenado, lo he entrenado con ella, arrastrándola. ¿Verdad, cariño? Bueno, tú ya tienes capacidad de decisión, hija. A ti te gusta... No hagas esas cosas. ¿Qué estás comiendo? ¿Chocolate? Bueno, que... ¿Te gusta montar en bici conmigo? Hace el tonto a propósito, eh. Ya tendrás tú tu propio canal de YouTube. Bueno. La bici que está en venta, talla S. Mondraker Crafty 2021 XR. Con geometría forward. Allings de 38. El amortiguador de 205 de medida. Fija telescópica. On-off. Todo maravilloso. Recién, recién, recién. Revisadita y todo nuevo. Lista, lista, lista para venderla. ¿La quieres? Comenta. Ya iremos viendo. Prefiero a gente de la zona. Porque el mantenimiento en 33 Bikes sé que lo hacen muy, muy bien. Ya conocen mi bicicleta. Me lo hacen. En el plis plas. Estaría bien que fuera gente de la zona, de confianza. Y, bueno, que el precio es cuestión de hablarlo. Las bicicletas siempre me las han vendido y comprado en 33 Bikes. Que es la tienda donde, aquí en Cartagena, donde se hace el mejor mercado de compra-venta de bicicletas de segunda mano. Entonces, esta, como la compré en Terrasport, en Totana, que está a 60 kilómetros, pues lo ideal sería entregarla para comprarla nueva, ¿no? Que es lo que siempre hago. Pero, como no tengo dinero porque mi casa se destrozó con la lluvia, no tengo un duro y tengo que pagarlo. Pues, lógicamente, no me puedo comprar bici nueva ahora. Ya me la compraré. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás haciendo, hija mía? Pirata. Ah, piratita. Bueno, que me enrollo, que tengo el curso. Adiós. En pleno curso de ciclismo.